¿Qué es la levitación magnética? ¡Acción! Hola a todos, somos el Instituto de las Lagunas y hoy os vamos a presentar un experimento relacionado con la levitación. Primero que todo, ¿qué es la levitación? Es la flotación en el aire de un cuerpo producido por la fuerza gravitatoria contrarrestada por la fuerza magnética, produciéndose un equilibrio de fuerzas, lo que quiere decir que la fuerza total es cero. Muy bien, os preguntaréis, ¿por qué se produce la levitación? Es muy sencillo, los imanes se caracterizan por tener dos polos, polo norte y polo sur. Entonces al momento de poner dos polos iguales juntos, estos se van a repeler, produciéndose la levitación. Como podéis ver en este ejemplo, y mi compañero puede añadir otro imán, lo van a seguir levitando. Muy bien, ahora os vamos a presentar un super experimento relacionado con la levitación. Para este necesitamos una plataforma electromagnética e un imán, que al momento de ser introducido en esta plataforma, podemos darnos cuenta de que le evita. Y a su vez, también puede soportar otros objetos encima. Y para darles vueltas. Ahora os vamos a realizar un experimento aún más sorprendente. Aparte de estar apareciendo la fuerza de gravedad y la fuerza de repulsión, también tenemos la fuerza de atracción, la cual permite que a pesar de que inclinemos la plataforma, el disco no se caiga. Y podemos pasar incluso una hoja para demostraros que no está nada sujeto. Os preguntaréis, ¿cuáles son las aplicaciones de la levitación? Pues muy sencillo, se utiliza principalmente en escaparate, ya sea de joyas, zapatillas deportivas, etc. Por lo menos, tenemos en un ejemplo, una curiosidad sería que el tren Maglev en Shanghái, China, puede alcanzar los 430 km por hora. Y utiliza este principio de la levitación. De verdad, esperamos que os haya gustado el experimento tanto como nosotras. ¡Hasta la próxima! ¡Corte! ¡Gracias! Y ya está.